Que me dejen el rincón Este ritmo tan sabroso, no tiene comparación Cuando toca sensación, todos van para el rincón Que me dejen el rincón, para guarachar, para vacilar Que me dejen el rincón, el rico vacilón Que me dejen el rincón, mira cómo me divierto Que me dejen el rincón